Hoy se ha dado a conocer los enfrentamientos de octavos de final de la Champions y bueno, voy a ir uno a uno, me voy a centrar principalmente en el partido del Barça, ¿no? Aunque bueno, me voy a centrar principalmente entre comillas porque bueno, ya me explayaré bastante más en la previa, ¿no? En la previa del partido, porque claro, hablar ahora pues no se sabe, ¿no? Cómo van a llegar los jugadores, en qué momento va a llegar el Barça, en qué momento va a llegar el PSG, no se sabe, ¿no? Pero bueno, empezando por el Manchester City, pues a ver, yo creo que es un rival bastante sencillo, a priori, sobre papel para el Manchester City yo creo que no debería de ser muy complicado que el Manchester City pase a cuarto, yo creo que teniendo en cuenta además, ya no solo que el rival sea... A ver, ya hemos visto, ¿no? Que bueno, que al Madrid le pusieron muchas complicaciones, ¿no? Pero, a ver, lo normal es que, a ver, el City, pues teniendo el campo incluso, lo que iba a comentar, ¿no? Que ya no solo el equipo, que bueno, que a nivel de plantilla es peor el Manchester City, es decir, o sea, las cosas como son es peor, o sea, la plantilla es peor con todo mi respeto, pero es la realidad, pero ya no solo eso, sino que si sumamos, que es lo que iba a comentar, que tiene el campo a favor en Manchester City por haber quedado primero de grupo, pues yo creo que tiene muchas posibilidades, yo en este enfrentamiento daría un 80-20 un 80-20, un 80 para el City, lógicamente, y un 20 al Mönchengladbach, porque, bueno, bueno, 80-20, yo lo dejo ahí Luego está Lazio-Bayern de Múnich, que yo creo que es el enfrentamiento, pues, más desigual, más desigual de todo, yo creo que es, con diferencia, yo creo que a lo mejor da la sorpresa a Lazio y elimina al Bayern, pero yo creo que es el enfrentamiento más desigual que hay de todos porque, a ver, o sea, la Lazio es un equipo que está peleando por la, bueno, peleando, está ahí, ¿no?, con los grandes de arriba, ¿no?, de la Calcio pero, vamos, lo normal es que lo que está haciendo la Lazio es impresionante, o sea, lo que está haciendo, ya solo clasificarse a octavos y seguir peleando ahí arriba, pues, me parece alucinante, ¿no?, y, pero claro, o sea, el Bayern es el Bayern, ¿no?, y, a ver, lo normal yo es que aquí no, yo voy a dar un 90, o sea, voy a dar un 95-5, 95% para el Bayern y 5 para la Lazio porque le tengo que dar algo o sea, no voy a decir 100-0 porque, a ver, en el fútbol nada se sabe, le voy a dar un 95 al Bayern porque yo creo que es muy favorito incluso más que el City al Moncher-Lapback, a lo mejor va a repetir, me puedo equivocar porque esto no es una ciencia exacta del fútbol, ¿no?, no, no, no nadie acierta siempre, ¿no?, pero yo creo que el Bayern es muy favorito, además es que, al igual que el City, tiene el campo a favor, o sea yo creo que va a pasar, sí o sí y luego, pues, bueno, está como tercer enfrentamiento ese Atlético-Chelsea bueno, habrá que ver, ¿no?, habrá que ver, yo esto sí que, este partido lo veo, esta eliminatoria la veo más pareja porque, a ver, el Chelsea es un equipo que, es un equipo que a mí me gusta, personalmente a mí me gusta lo que quiere implantar Frank Lampard, me gusta bastante la idea que tiene y yo creo que, que puede ser un poco un choque de, un choque entre un equipo que juega porque para mí el Chelsea es un equipo que juega a tener el balón ante un equipo que, bueno, que poco a poco estamos viendo que, bueno, por ejemplo, el partido contra el Madrid, pues no, pero sí que los demás partidos pues ha visto un un Atleti que quiere más el balón, ¿no? y bueno, pues yo creo que que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy pareja, yo creo, ¿eh? el Chelsea tiene el campo a favor, aunque, bueno, ante el Atleti nunca se sabe porque ya pasó, ya vimos lo que pasó la temporada pasada con el Liverpool, ¿no? que el Liverpool ya como favorito y al final, pues, pasó lo que pasó, ¿no? pero bueno, yo aquí a ver, no voy a decir 50-50, me voy a mojar yo creo que doy un 55 al Atleti, un 45 al Chelsea pero es que va a estar muy igualado, o sea, no doy favorito al Atleti por por la experiencia, ¿no? sí que verá que el Chelsea, pues, tiene Champions, las cosas como son pero hace bastante que no compite, ¿no? hace bastante que no compite pues, bueno, bastante, o sea, creo que la 17-18 les eliminamos nosotros pero, es decir, o sea ya son, son tres temporadas, ¿no? entonces, tres temporadas en las que, bueno, pues no, no, o sea, no ha competido en Champions, si no recuerdo mal porque la 17-18, la 18-19 creo que no, 19-20 tampoco bueno, son dos, serían dos Champions, si no recuerdo mal pero, bueno, o sea, yo creo que que, a ver, no estoy diciendo que el Chelsea vaya a caer o sea, yo estoy diciendo que todo lo contrario, o sea, doy favorito al Atleti pero por muy poco, o sea, por muy poco luego está el Leipzig-Liverpool a ver, es un partido yo creo que va a ser de los más bonitos de todos los que hay porque el Leipzig es un equipo extremadamente parecido al Liverpool es decir, un equipo de contraataque puro y yo creo que va a ser un choque de estilos pero vamos, o sea, va a ser yo creo que un partidazo yo creo que los dos pero sobre todo el primero que bueno, pues el Leipzig pues va a ir con todo al igual que el Liverpool y yo creo que va a ser un auténtico partidazo ya el segundo, pues depende de cómo quede el primero porque a ver, si el Liverpool consigue un resultado muy abultado yo que sé, tipo 0-4 pues a ver, el Leipzig no creo que vaya a remontar eso aunque sé que va a ir con muchas ganas a la vuelta más que nada por la ilusión de intentar remontar pero vamos, o sea en Anfield, o sea no creo, no creo además creo valga la redundancia pues que va a haber público porque poco a poco creo que la Premier ya está habiendo público así que en Anfield con público aunque sea con poco yo esta eliminatoria la veo bastante más para el Liverpool yo haría un un iba a decir un 75-25 un 70-30 un 70-30 porque el Leipzig no lo descarto o sea, no descarto que de la sorpresa porque es un equipo que o sea, con Nagesmann lo está haciendo muy bien o sea, lo está haciendo muy bien y a ver, el Liverpool no estoy diciendo que esta temporada esté mal pero no veo al Liverpool de por ejemplo de hace dos temporadas o incluso de la temporada pasada y puede ser que el Leipzig pudiese meter mano bueno, esa es mi opinión luego el Porto-Juventus bueno, o Porto o Porto como lo queráis decir yo digo Porto bueno Porto-Juventus bueno, pues el Juventus favorita está claro pero bueno el Porto es un equipo que al igual que el Leipzig pueda la sorpresa la Juventus es un equipo en es un equipo en al igual que el Barça en reconstrucción ¿no? poco a poco y bueno de momento le están saliendo las cosas ayer ganó 3-1 si no lo recuerdo mal o un creo que si de 3-1 creo que fue porque fue en el Juventus Stadium si la memoria no me falla pero bueno a lo que iba que poco a poco está consiguiendo resultados finalmente pues ha conseguido clasificarse como primero ganándonos a nosotros 0-3 en el Camp Nou y a ver a este partido lo más seguro es que lleguen como favoritos porque y digo que lo más seguro porque habrá que ver cómo llegan porque a lo mejor ahora mismo pues yo pienso que la Juventus teniendo en cuenta que están en reconstrucción de momento está bien yo la nota que le ponía a Juventus ahora mismo de Pirlo es un 6 y medio rozando 7 pero habrá que ver cómo llega habrá que ver cómo llega lo he dicho porque a lo mejor llega yo que sé a lo mejor los resultados no le salen a partir de ahora y llega una mala dinámica y a lo mejor el Porto le coge y le elimina puede ser pero yo creo que poco a poco van a ir sacando como vienen haciendo resultados y yo creo que bastante favoritas doy un 80-20 para bueno 85-15 para la Juventus y bueno ahora sí vamos con vamos con el Barça PSG bueno qué queréis codío o sea cualquier rival que nos hubiese tocado o sea nos puede haber tocado el City el Bayern el Chelsea el Liverpool el PSG que sé que nos ha tocado y el Dortmund pues a ver entre todos los que había yo creo que el PSG pues es de los más flojos porque vamos yo creo que el City es más fuerte el Bayern es más fuerte el Liverpool es más fuerte o sea sí que verá que el Dortmund no es el menos flojo pero bueno el PSG PSG que bueno va a poder contar con Neymar a no ser que se vuelva a lesionar pero va a poder contar con Neymar porque bueno se ha dado a conocer hace nada que va a estar en principio solo 15 días como mucho de baja ayer sufrí una entrada bastante vamos o sea bastante dura y bueno pues finalmente van a ser solo parece ser 15 días así que estaría para el partido porque creo que es el bueno el 16 de febrero a las 9 esa sería la la ida luego la vuelta es el 10 de marzo a las 9 y bueno pues del partido pues ya profundizaré un poco más pero o sea si tuviese que dar un favorito a ver yo de favorito al Barça no es porque sea mi equipo sino porque el Barça tiene más experiencia en la Champions y yo creo que que teniendo en cuenta pues que los mejores partidos para mí los hemos hecho en la Champions es un poco un pequeño detalle ¿no? de que parece ser que los jugadores quieren la Champions o sea los que quieren más en la Champions pero voy a dar como como el Atleti y Chelsea o sea voy a dar un 55 al Barça y un 45 al PS aunque ya profundizaré bastante más cuando llegue el partido y bueno pasando al Sevilla Borussia Dortmund a ver yo creo que es un partido también igualado aunque el Sevilla está bastante bien tengo que decirlo va quinto con 19 puntos con dos partidos menos hay que decirlo dos partidos menos y bueno pues de momento van bien o sea seis partidos ganados uno empatado así que es verdad que cuatro perdidos pero bueno se han clasificado para octavo sin muchas dificultades como segundos eso sí y bueno pues el Dortmund si no recuerdo mal hace pocas horas o hace pocos días sustituyeron a Fabre y no sé cómo van a llegar al partido claro o sea no sé cómo van a llegar al partido pero aquí me atrevería a decir que que no por mucho tampoco pero doy favorito al Sevilla porque yo creo que va a llegar en mejor dinámica creo eh creo que va a llegar en mejor dinámica creo a lo mejor me equivoco y el Dortmund pues da un salto de calidad o vete a saber pero creo que daría un Sevilla 55 Dortmund 45 doy favorito al Sevilla pero claro el Dortmund es que tiene muy buen equipo tiene Haaland tiene buenos jugadores y bueno ya para finalizar Atalanta-Real Madrid yo creo que aquí bueno puede la sorpresa ya pasó con el Ajax puede ser que de la sorpresa no lo descarto incluso no lo descarto ni mucho menos porque los problemas que tiene el Madrid para clasificarse como bueno para clasificarse para la Champions pues han sido bastantes y aquí a ver voy a dar favorita al Madrid porque yo creo que hay que dársela yo creo que un 60-40 60-40 o sea no mucho porque claro el Madrid no es el Madrid bueno iba a decir Madrid antes pero es que el Madrid tampoco es que haya sido nunca un equipo solvente así que bueno lo voy dejando ya por aquí dejaros comentarios vuestras opiniones también dejar bueno pues quién creéis que va a pasar a ver si dais también vosotros un pronóstico y bueno os estaré leyendo como siempre y nada nos vemos hasta la próxima adiós y